En Canadá, sigue vigente el método natural de dar a luz a un bebé con la asistencia de parteras, quienes operan no solo en las áreas rurales, sino en las grandes ciudades como Toronto y Ottawa. En el país hay 18 centros de alumbramiento natural, de los cuales 3 están en Ontario, Toronto, Ottawa y Reserva Indígena. Desde enero de 2004, que se abrió el Beard Center en Toronto hasta el 6 de abril pasado, han nacido 1,409 bebés, de los cuales 691 fueron mujeres y 718 hombres. En este centro, las futuras madres son atendidas por parteras que utilizan las técnicas tradicionales para asistir a la mujer sin anestesia o algún otro medicamento. Las instalaciones cuentan con tres cuartos equipados para el mejor tratamiento a la hora de dar atención. Bajo una filosofía del conocimiento indígena, este centro da la bienvenida a las canadienses de cualquier herencia étnica. Además, el servicio está cubierto por el Seguro de Salud Pública, por lo que no tiene ningún costo para la futura madre. Como servicio adicional, quienes así lo deseen pueden solicitar el servicio de parteras para dar a luz en sus casas. Las parteras vinieron ese día y fue muy bueno porque no tuvimos que ir a tener el bebé a otro lugar, al hospital, porque cayó una gran nevada. Entonces, ellas llegaron cuando las contracciones estaban muy cerca una de la otra y pues se instalaron todo su equipo y yo estaba ya en la cama. Yo viviendo en México nunca me imaginé que iba a tener a mi hijo en Canadá, en mi casa, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia muy bonita. Este... y pues les recomiendo a cualquiera que vaya a pasar por la experiencia de que se aventure a tener a su hijo al natural. En Canadá ya está profesionalizada la actividad de ser partera, así que hay muchas jóvenes estudiando esta profesión y tienen la oportunidad de asistir a los alumbramientos como observadoras. Para mí es una experiencia muy grata y muy cercana, de mucha cercanía, de poder haber estado tan cerca en la comodidad de mi hogar, ¿no? Pues de verlo nacer, ¿no? Es casi un milagro y ser testigo de eso es, pues muy lindo, me siento muy afortunado. Rita y Eric, quienes llevan viviendo en Toronto 17 años, reconocieron el profesionalismo del sistema de parteras canadienses, quienes están preparadas para conducir cualquier evento. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.